A pesar de que les condonó impuestos y les dio contratos, Enrique Peña Nieto lo traicionaron, lo convirtieron en el payaso de las cachetadas, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al recordar un encuentro que sostuvo en 2018 con el entonces titular del Ejecutivo. AMLO señaló que sus opositores quieren un presidente débil y refirió que en su reunión con Peña, el priista le confesó que fue traicionado por aquellos que lo habían apoyado antes. Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía presidente constitucional, y yo presidente electo, y en la plática me dice, me traicionaron. Como yo soy historiador, en una segunda reunión ya le dije, ¿y quiénes fueron? Pues para saber, pues ya me dijo, pero eso no tengo por qué verlo a conocer, que les dio todo, 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 todo. Les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron. Señaló que mientras mantienen una estrategia golpista, los opositores quieren que todo lo ocurrido se deje en el pasado, sin embargo, dijo la gente debe tener información para que haya un contrapeso. No sé si se acuerdan, los medios apoyaron al presidente Peña, lo elevaron a rango supremo, con lo mediático, eso no se debe de olvidar, sobre todo los jóvenes, porque ya de estas cosas no, se saben mucho. Siempre dicen nuestros adversarios, sobre todo los del pensamiento conservador, los que no nos quieren. Eso es pasado, ya no, ¿no? ¿Cómo no? El que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. ¿Cómo vamos a declarar el fin de la historia? No. ¿Quieren que nos dé amnesia? Bueno, lo elevaron y después le dieron la espalda, hasta lo convirtieron en el payaso a las cachetadas, burlándose de él.